Cuénteme, ¿qué es lo que está sucediendo? Me quiere matar por lo mío. Yo tengo mi casa, me lo rompió el hospital. Y ayer fui a la fiscalía porque yo estaba interna para allá, para el dueño. Y cuando vine, nos hallé con un machete en la mano volando para mocharme el pescuezo. Este me llevó una vez para la fiscalía y cuando vine, le dio tres planazos a la guagua y la cortó. Me dijo que me iba a mochar la cabeza. ¿Pero y por qué? Por lo mío. ¿Pero su hijo? Sí, mi hijo. ¿Le quieren cortar la cabeza? Sí. ¿Él tiene problemas con vicio o droga y eso? Yo no sé porque yo no se lo dejo porque ella anda solo. ¿Y qué es lo que usted quiere que se haga respecto a esto? Bueno, que me lo traigan y que sea tres meses en el seis. ¿Para que coja el calmiento? Para que coja el calmiento. ¿Y dónde? Y orden de alejamiento. ¿Ok, cómo se llama su hijo? Editho, está ahí. ¿Y tú ya está preso? Sí. ¿Cómo se llama? Editho. ¿Editho? Sí. ¿Y usted se llama? Enemencia, me sigo.